Muy buenos días con todos, mi nombre es Darwin Yabel Songo Gutiérrez y en esta oportunidad voy a describirles dos pinturas realizadas por el pintor italiano Bernardo Democrito Vitti. Estas dos pinturas son de estilo mañarista y las dos pinturas que les voy a describir son la Virgen del Pajarito que se encuentra en la Catedral de Cusco y la Asunción y Coronación de la Santísima Virgen. Bueno, seguidamente paso a describirles la primera pintura. Bueno, esta pintura se encuentra en la Catedral de Cusco. Claramente es de estilo mañarista por las figuras alargadas y acartonadas. Está hecha óleo sobre tela y para la elaboración de esta pintura se usó una técnica mixta. Bueno, en la imagen podemos observar una oreola de rayos, luego a la Virgen María con una capa azul oscura y una túnica roja. Mirando fijamente al niño Jesús. Luego, también podemos observar que sostiene en su regazo, en sus rodillas al niño Jesús, el cual lleva un pudor amarillo. También, que también está jugando con una ave. Claramente no se puede afirmar qué tipo de ave es, pero estudios realizados afirman que puede ser un jilguero o un gorrión, o un cernícalo por la cola larga y su pico. Bueno, esta pintura actualmente se exhibe en la Catedral de Cusco. Seguidamente vamos a pasar a la descripción de la siguiente pintura, que es la asunción y coronación de la Santísima Virgen. Se encuentra en el convento de la Merced, también de estilo manierista, por las figuras alargadas y acartonadas, y muestra un rostro melancólico. Él... fue realizado esta pintura entre los años 1592 y 1598. También, óleo sobre tela. Bueno, en la imagen podemos apreciar que nos muestra la coronación de la Virgen realizada por la Santísima Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, en la parte superior encontramos unas figuras antropomorfas que no se saben con exagitud la identidad de las personas, pero se puede decir que son personas que alcanzaron el cielo y están observando la coronación. Bueno, en la parte izquierda encontramos a Padre, el Dios, con una túnica roja y una túnica blanca. sosteniendo un cetro agarrando una parte de la corona y mirando claramente no sé si es exactamente a la Virgen o a Jesús, pero... luego tenemos en la parte derecha a Jesús con una capa rosada con una mirada fija hacia su madre, la Virgen María también sosteniendo un cetro y en la parte superior en esta parte encontramos al Espíritu Santo que mayormente está representada por una paloma Luego debajo del Espíritu Santo en la parte del medio encontramos a la Virgen María con una capa azul y una túnica rosada con una mirada fija hacia su Hijo Jesús con las manos levantadas lista para la coronación Bueno luego en la parte izquierda y derecha a sus lados de la Virgen María encontramos a los ángeles a los ángeles músicos claramente cada uno con sus instrumentos musicales Luego seguidamente encontramos en la parte inferior en la franja inferior a cinco ángeles cinco ángeles algunos con la mirada fija hacia María Bueno la Virgen María me olvidaba se encuentra en un rompimiento de gloria Esto sería todo la descripción de la de la pintura de la asunción y coronación de la Santísima Virgen Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!